Este jueves en turno nocturno tendremos invitados a los hermanos Torre, José María Torre, Fátima Torre y Andrea Torre para que nos cuenten acá cosas de hermanos. Además tendremos una transformación de uno de mis madroleros para que se vuelvan y voló en turno nocturno. ¡Sobre te voy a dar a turno nocturno! Jueves 9 de la noche, PM Canal 5 ¡Cuando los pelos de puta suben! ¡La diversión también! ¡Pelón, pelo rico! ¡La diversión sabe de pelos! ¿Qué le pasó a Pelón? ¡Está regalando premios! ¡Gana productos al instante o registra códigos en Facebook! ¡Todos los productos tienen premio! ¡A ganar con Pelón, pelo rico! ¡Súmale más vida a tu piel con la vitamina A de Lala! ¡Súmale un vaso de Lala a tu día! ¡Involante! Antes de encontrar la luz, tienes que huir de la oscuridad. ¡Escapando a la muerte! ¡Sprint! Este jueves de palomitas oscuras de Canal 5 Este jueves 29 de mayo, el calor subirá la intensidad en el Festival Acapulco 2014 Los tucanes de Tijuana, Grupo Pesado, Original Banda y Limón y Tribal Monterrey harán explotar el escenario ¡Prepárate para una fiesta sin fin! ¡Escápate al Festival Acapulco 2014! La revista Eres Niño se renueva. ¡Ahora nos llamamos Ren! ¡Cambiamos todo! ¡Ahora somos mucho más divertidos como tú! Comics locos, apps, estrenos de películas, premieres y las celebs que te gustan ¡Regalos increíbles cada mes! ¡Recuerda! Eres Niño, ahora es Ren. ¡Corre a tu puesto de revistas! ¡Suscríbete ya! Nadie aquí conoces tú igual que yo. No puedo decirles lo que vivimos porque hicimos un pacto. Puedo decir esto. Este no es su primer matrimonio. Vuelve una de las manadas más locas. ¿Qué hiciste, hermano? Tranquilos. ¿Es una despedida de Sotero? Para descubrir que la segunda vez... Creo que volvió a pasar. ...es más intensa, más hilarante y más salvaje. ¿Para qué hiciste? ¿Me diste a Rufi? Yo no hice nada. ¡Prepárate para una aventura que dejarás puertes! ¡No! 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 Y esto es para la historia más loca de Sotero. ¡Es que es fuerte! ¡Préngalo, sigas tú! ¡Sólo quería un almuerzo de despedida! ¡¿Qué pasa aquí?! ¡¿Qué pasó ayer 2?! ¡Estreno próximamente por Megacinecito! ¡Chicos, les tengo una sorpresa! ¡El día de hoy, más un invitado sino dos! ¡Están Jessica Kopp y Patricio Moremente! ¡Nas o no perder 8 de la noche! ¡Me caigo de risa! ¡No te vienen a estar echando ganas! ¡Me lo van en Megacine! ¡Eprenderación otra vez, Charlie! ¡Oh, 9 de la noche! ¡Béreme, qué nacido! Fuerzas sobrenaturales amenazan la existencia humana. ¿Qué radio es por eso? La belgada línea entre lo real y lo imaginario cerró. Ahora, eres de los nuestros. No te pierdas, somos en la oscuridad. Este martes en tu 5 de película. Quiero comprometernos contigo. El camino ahora sí fue muy difícil. Pero llegamos. Y queremos que estés con nosotros. Aun cuando estés lejos, necesitamos de tu apoyo. Necesitamos de ti. Ya lo veremos en si se puede. Debemos ganar. Queremos que creas en nosotros. Crea en nosotros. Cree en nosotros. Cree en nosotros. Cree en nosotros. Cree en nosotros. odenmos somebody with a love words. A shipping old baby too night. We have brand the first game ever with a love, it's gonna be all right. We are loved ones. Hershey's Bites, la forma divertida y deliciosa de disfrutar tu chocolate Hershey's.